de la mañana, 30 minutos, seguimos en esta segunda edición, o sea, primera, primera edición de Radio Análisis, ahí Patrícia también hablaba de Claudio, Claudio regresa el lunes, hoy día los acompaño y nos queda este último bloque de la primera edición, viernes 10 de junio de 2022. Tenemos ya a nuestro invitado, vamos a darle la bienvenida, hablo de el subsecretario de minería, Billy Kraja, quien es ingeniero civil químico, magíster en metalurgia extractiva de la Universidad de Chile, PhD en minería y materiales de Maquil Universis en Canadá, además hasta antes de asumir Cosmo subsecretario, fue director del departamento de ingeniería de minas de nuestra casa de estudios y previo a esto, subdirector del centro de tecnologías avanzadas para la minería. Subsecretario, bienvenido. Gracias por la invitación, Diana. Bueno, tenemos varias, sin duda, temas que vamos a poder ir abordando en esta conversación, pero hagamos un poco de recuento a propósito de lo que fue la cuenta pública la semana pasada del presidente Gabriel Boric, en donde, ahí cito, uno de los pilares de nuestro programa de gobierno es la creación de una empresa nacional del litio. Además, bueno, luego también de conocer esta caída de la licitación realizada por la administración anterior. Esta semana ustedes como autoridades sectoriales asistieron a la Comisión de Minería y Energía del Senado para también ir conociendo más detalles de cómo se va a ir implementando esta política. Se ha dicho por parte de la ministra Marcela Hernando, el litio es un boom para varios años y la empresa nacional del litio debería operar antes de su fin y para eso se está trabajando, entiendo, en esta propuesta de institucionalidad y que el modelo de negocios, por decirlo así, en el que va a operar se podría conocer antes de fin de año, o sea, este segundo semestre va a ser importante para los diálogos. ¿Cómo se va a ir implementando eso? Además, ustedes han apuntado ahí a las comunidades. Sí, sí. Si uno tuviera que describir como un cronograma para toda esta discusión, nosotros estamos en la primera etapa de esa discusión que es la discusión a nivel más institucional. De hecho, lo que hicimos, tenemos operando hace algún tiempo, hace un par de meses ya, una mesa interministerial para abordar el tema del litio, cuyo objetivo es justamente tener claridad respecto de las competencias que tienen los distintos servicios del Estado y Ministerio en el tema del litio. Entonces, la idea ahí es que nosotros identifiquemos dónde hay competencias y que hay competencias que están duplicadas, revisar cómo se resuelve eso y también buscar qué es lo que nos falta como Estado para poder hacer una, por ejemplo, una buena caracterización de los salarios. Entonces, esa es una primera etapa, una etapa de revisión de institucionalidad. Después de eso, nosotros, ya a contar del segundo semestre, la segunda mitad del año, deberíamos avanzar hacia una discusión que incorpore ya la gobernanza de los salarios. Y cuando hablamos de gobernanza, necesariamente tenemos que considerar ahí a las comunidades que viven en torno a los salarios y hay que tener un diálogo fluido con esas comunidades, incluso previo a definir cuál es el modelo de la empresa, digamos, el modelo de negocio de la empresa y la gobernanza propiamente tal de la misma empresa tiene que ser con diálogo con esas comunidades, con las comunidades que están en los entornos de los distintos salarios. Entonces, tenemos una primera etapa de institucionalidad, segunda etapa de gobernanza, de discusión de gobernanza, y luego comenzaría entonces una discusión de carácter pre-legislativo ya para entrar en materia más formal. Eso es, la expectativa es que hacia final de este año, comienzos del próximo, nosotros podamos estar tirando un primer lineamiento de cómo es esta empresa y con eso iniciar el trabajo pre-legislativo, porque se habla de la presentación de un proyecto de ley, a eso se refiere. Su secretario, se habla de considerar por parte del gobierno en todo este proceso, en lo que se proyecta para una empresa nacional del litio, tanto en la exploración, explotación, como en el procesamiento, poder asociarse con privados. ¿Cómo también va a ir cruzando en este modelo o en este diseño en particular, esta mirada? Sí, lo que hemos dicho es que el negocio del litio para el Estado de Chile es un tanto lejano en términos de conocimiento, de tener las capacidades para poder abordarlo sin ayuda, a diferencia de lo que pasa con el cobre, donde tenemos mucho conocimiento y mucha capacidad instalada, en el caso del litio no es así. Entonces, como ocurre que el boom es ahora y por los próximos años, pero está ocurriendo ahora, los altos precios del litio para uso en batería y electromobiliaria es hoy. Entonces nosotros decimos que no tenemos tiempo, el tiempo necesario para aprender como Estado. Nos tomaría, qué sé yo, 10 años en aprender, aprender suficiente sobre el litio para poder hacer un emprendimiento de manera independiente como Chile. Entonces, atendiendo a esas observaciones que consideramos que es necesario abrirse a la posibilidad de tener socios estratégicos. Socios estratégicos que ya vengan con ese, traigan ese conocimiento, nos permitan ahorrarnos unos años en ese proceso. Ahora, eso tiene que permitir, o sea, no tiene que poner en riesgo el control del Estado de esta nueva empresa. Entonces, lo que pensamos es en una configuración en donde hay una asociación público-privada con control mayoritario del Estado, donde la participación de privados lo que hace es traer el know-how que nosotros demoraríamos mucho en construir a nivel local. Ayer, senador, por ejemplo, Esteban Velázquez planteaba hace algunos días que hay elementos a considerar antes de abrirse alianzas público-privadas. De hecho, lo cito acá, donde él recuerda esta convención investigadora que hubo en su momento sobre el acuerdo Corfo-SQM a propósito de materias del litio. ¿Hay lecciones también que son importantes tener ahí en cuenta? Yo pienso que sí, y yo entiendo la tensión, porque uno también podría, de todo modo, apuntar a tener una empresa 100% estatal, pero yo creo que la forma en que se busque esos socios, ese o esos socios estratégicos, porque podría ser, podrían ser distintos socios en distintas etapas de la cadena de generación de valor del litio. La forma en que lo busquemos depende de nosotros, es decir, nosotros vamos a poner las condiciones necesarias para habilitar a un socio estratégico. Yo creo que eso es bien distinto a la forma como se fue dando, cómo derivó la explotación del litio hasta ahora. Entonces yo, yo, o sea, yo sé, yo no le tendría tanto miedo a la alianza público-privada en el entendido de que somos nosotros los que vamos a poner las condiciones, y cuando tengamos claridad y haya acuerdos sobre cuáles son las condiciones que le vamos a pedir a estos eventuales socios, recién ahí vamos a salir a buscar, y eso requiere un diálogo bien transversal, que tiene que dejar conforme a, o sea, tiene que dejarnos tranquilos de que es la mejor forma de proceder. Y para para antes de pasar a otras materias, se se ha relevado la conciencia que hay que tener de un trabajo en red, de una mirada también de colaboración con con otros países. Ustedes hablaban ahí en el Senado respecto de este instituto de litio y sales, incluso pensando en la segunda o tercera región del país, que son las dos alternativas que se han visualizado para la localización de los lugares donde se explotaría el litio, y ahí crear esta red de investigadores de universidades, institutos públicos, ministerios de ciencia y tecnología, economía, Corfo, hay una red de cooperación regional con Argentina, Bolivia, México, además de un trabajo bilateral directamente con nuestro país acá, vecino Argentina. Si podemos relevar también este punto. Sí, mira, la 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 propuesta de la empresa del litio es tremendamente relevante, no, no solo por la importancia del litio a nivel internacional hoy, sino porque nos permite a nosotros desarrollar o o instalar una industria capacidad, capacidad estatal en esta industria, atendiendo a un nuevo modelo de desarrollo, a un modelo de desarrollo distinto, donde una de las cuestiones que más nos importa a nosotros es ser capaces de generar valor local, y generar valor local en este caso por la vía de generar conocimiento y capacidad de desarrollo tecnológico a nivel local. Entonces, la empresa del litio debe ir acompañada de la creación de este instituto del litio y salario, ya, porque si bien nosotros decimos queremos traer conocimiento, adelantar, darnos un salto y no no esperar lo que tendríamos que esperar para aprender nosotros, queremos que eso implique, además, que ese conocimiento que traen esos socios estratégicos, nosotros seamos capaces de ir incorporándolo en el país y, por supuesto, generar nuevos conocimientos a partir de eso, nuevos conocimientos de tecnología. Ahí, esta es una cuestión que, si bien uno podría hacer de manera aislada en el país, a mí me parece que es más eficiente si es que se hace estableciendo algunas colaboraciones. Las colaboraciones entre países pueden ser a distintos niveles, ¿cierto? Uno de los niveles que pareciera ser muy estable y duradero es la colaboración a nivel académico, porque a nivel académico no están los vaivenes del color político de la autoridad. Entonces, ahí es relevante lo que nosotros podemos hacer. Claro, lo que nosotros podamos establecer como colaboración con los países vecinos, ahí ya hay conversaciones con Argentina, y esperamos que den fruto y tengamos colaboración académica, alguna colaboración a nivel más industrial y, por supuesto, a nivel de Estado. Secretario, mencionaba recientemente el cobre, si remontamos también a esta acuesta pública del presidente la semana pasada, se hablaba de, tenemos como relevante cuidar CODELCO, reinvertir en ella, necesitaba también las cifras de inversiones, innovación y tecnología, además de creer, dijo el mandatario, una minería responsable que constantemente mejore sus estándares socioambientales. ¿Qué podemos profundizar también si hablamos de los desafíos de esta cartera y dentro de los, de los temas mireguilas? Sí, el presidente relevó, relevó a CODELCO en estos desafíos, en particular con descarbonización y eso, ¿cierto? Para, para nosotros como ministerio es importante que CODELCO dé un ejemplo en, en esa línea, pero también ser, que seamos capaces de generar condiciones para mostrar que la industria minera del cobre en Chile, como un todo, avanza en esa dirección y me, me refiero a, eh, la reducción de emisiones, reducción de huella de carbono del cobre producido en Chile. Nosotros tenemos una, una tremenda ventaja como país y es que, eh, tenemos, bueno, tenemos mucha energía renovable, 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 no convencional. Eh, y la proyección es que siga aumentando la, la, la proporción de energías limpias en la materia energética y eso tiene como consecuencia que el cobre que se produce en el país pueda reducir su huella de carbono. Hay algunos otros desafíos asociados a incorporación de energías renovables o electrificación de, de flotas, eh, que es la, la electromovilidad y también van a ir contribuyendo a la reducción de emisiones. Entonces, lo que nos toca a nosotros desde el ministerio es, eh, generar las condiciones para que el, para que nos, la institucionalidad para que seamos capaces de mostrarle al mundo cómo es esa reducción de huella de carbono. Y eso implica que, eh, acordemos con las compañías protocolos para, eh, hacer la medición de emisiones, que en algunos casos puede, puede ser un poco complicado, en particular, cuando uno, eh, calcula o, o estima las emisiones asociadas a los insumos, el CO2 asociado a los insumos de la, de la industria minera. Y, y por otro lado, que, eh, generemos una plataforma para llevar el registro de esas emisiones. Y entonces nosotros eso lo tenemos como una de las tareas importantes a desarrollar durante, durante este periodo, eh, que es apoyar a la industria para avanzar en descarbonización, descarbonización y trazabilidad de emisiones. El, el objetivo que tenemos es, es que seamos capaces de mostrar que el cobre producido en Chile es un cobre de baja huella de carbono y, eh, y posicionarlo para que sea la primera elección de las compañías productoras de vehículos eléctricos, por ejemplo, que quieran fabricar autos, eh, con baja huella de carbono. Y importa que cada uno de los elementos que llegan a esos autos tengan una huella de carbono baja y por eso la importancia es que nosotros nos escatimemos esfuerzos en en reducir el, el CO2 generado por por efecto de la producción minera. Eh, no estrujar todos los recursos que produce defendiendo contra todo intento de privatización su carácter estatal de empresa de todos los chilenos. Leo ahí también frase textual a propósito de Codelco en la cuenta pública. Era importante, mi comentario, poner ese punto político, eh, en respecto de lo que va a ser la mirada del actual gobierno sobre la administración de Codelco. A propósito de los intentos de privatización. Yo, yo pienso que sí, eh, yo pienso que sí porque, eh, nosotros, este es un comentario más general, somos un país minero, eh, la minería es tremendamente importante en la economía, pero a ratos, y voy a usar un término coloquial, la minería se transforma en la vaca lechera, ¿ya? Pero, pero resulta que cuando uno, si es que a uno se le pasa la mano con esa, este, con esa vaca lechera, pone en riesgo el, el futuro de mediano o largo plazo de la propia minería. Y en ese sentido, Codelco, Codelco es un ejemplo, Codelco le entrega, eh, le entrega muchos recursos al Estado, eh, y eso a veces hace difícil que, eh, la propia empresa recapitalice, es decir, vuelva, reinvierta utilidades o excedentes en, en sus proyectos estructurales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de no estrujar a la empresa, a la empresa más importante del Estado, lo que estamos diciendo es que es importante que se le entreguen los recursos para mantener su operación y su, su nivel de producción en el tiempo. Eso, eso es muy relevante. Bueno, estamos conversando, eh, a esta hora de la mañana con el subsecretario de minería, Billy Crach, y también, eh, subsecretario, bueno, sabemos que están en curso estos diálogos, eh, se realizaron acá, también en la Universidad de Chile, en el marco de, eh, la reforma tributaria, que ha sido parte también de, de esta administración y de los próximos pasos y, y promesas, eh, y para eso, incluso en esos diálogos, bueno, mirando y escuchando, eh, desde el sector privado, representantes de la Sociedad Nacional de Minería, hablando de poner foco en la necesidad de certeza jurídica, reglas claras para el sector, ¿qué podemos, eh, ir, eh, proyectando también a propósito, eh, de lo que se va a dar con el proyecto de Royalty? Sí, el, el proyecto de Royalty tiene, tiene un rato ya, de hecho, se, se presentó como una moción parlamentaria, nace desde el Parlamento, la administración anterior decidió no, no patrocinarlo, de hecho. Eh, y, y eso es lo que, lo que produjo fue que no hubiera, de alguna manera reduce la posibilidad de diálogo cuando alguien, ya hay alguien tan importante como el ejecutivo que se resta a la discusión. Eh, de alguna manera se, se, se reduce sustantivamente la, la posibilidad de diálogo. Eh, en nuestro caso, nosotros traía, traemos como parte del plan de gobierno, la incorporación de, de un Royalty, y eso es algo que está, eh, conduciendo la, la discusión, eh, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Eh, nosotros participamos desde el Ministerio de Minería haciendo, apoyando técnicamente esa discusión, y eso, esto es relevante porque, eh, no puede ser una discusión puramente tributaria, eh, hay que tener claridad de cómo, cómo funciona la industria, y en particular, la heterogeneidad en, en estructuras de costo, ¿ya? Eh, para ser capaces de diseñar un Royalty que sea eficiente en términos de recaudar, recaudar harto para el Estado, pero sin que eso ponga en riesgo la, el futuro de la propia, de las, de las propias operaciones. Ya, desde ese sentido, si es que uno, uno, se retorraba un poquito la discusión y ve, por ejemplo, esa, esa primera propuesta de un Royalty ad valorem sobre las ventas, que era parejo para toda la industria, ese, esa propuesta tenía el problema de que, eh, para, si es que uno le iba, si es que uno le pide a esa estructura de Royalty, que es solo un ad valorem, que, eh, no ponga en riesgo las operaciones que están hoy en, en, en curso, entonces, necesariamente, tendría que ir a mirar a las, a las mineras con costos más altos y buscar el Royalty que no las ahoga a ellas. Y eso quiere decir que, eh, eso sería poco eficiente porque, en, en la práctica, aquellas mineras que tienen costos más bajos, y por lo tanto, márgenes de utilidad más altos, eh, tenían, tendrían más espacio para pagar Royalty y nosotros no lo estaríamos, eh, cobrando, no lo estaríamos capturando. Ya, entonces, eh, la, la, la propuesta que, que nos parece más, más eficiente es una propuesta con un ad valorem bajo, ya, y que, 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 que no, no ahoga ninguna, a ninguna operación, y sobre eso un progresivo que, eh, se haga cargo de la, del, como de la estructura heterogénea de costo. Ahora, la, el objetivo es que seamos capaces de recaudar más que lo que se recauda actualmente, pero sin que eso, eh, ponga en riesgo la, la estabilidad de la minería a largo plazo. Uno, un, si uno hace el otro ejercicio y que decir, no importa, yo quiero recaudar más rápido, probablemente, eh, esa, esa sería una propuesta, sería, sería una mala política pública porque nos permitiría recaudar unos pocos años, pero pondría en riesgo el desarrollo futuro de la actividad, entonces, en la práctica, eh, en el largo plazo, nosotros veríamos que, eh, fue, 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 una mala decisión. Entonces, son esos los elementos que se están ponderando en la discusión en la que participa Hacienda, apoya el Ministerio de Minería, y, por supuesto, que cuando sea el momento va a dar una discusión bien amplia a, 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 a nivel legislativo. Sí, usted, usted ve que en esa, en esos diálogos, eh, todos los actores están con las voluntades de entender este equilibrio de la misma manera ante tributación y desarrollo de la actividad? Yo pienso que sí, si la, si, si bien, eh, la discusión en el, en el, hasta el año pasado no participaba el ejecutivo, de todos modos, se dio la discusión, o sea, se puso en el debate público, y, y si bien faltaron actores en esa discusión, yo creo que por lo menos el haberle iniciado sirvió para que se llegara, a que haya consenso, y de que es posible recaudar más. Yo creo que eso no está, no está en discusión hoy. Eh, la discusión en realidad tiene más que ver con la estructura, y cómo se, se llega a esa recaudación, y ahí, ahí, eh, ahí, ahí hay alguna resistencia a, a aceptar el componente ad valorem, eh, pero a nosotros, a mí personalmente, me parece que, que es una buena, una buena alternativa tener esta, esta estructura mixta entre un ad valorem adecuado, eh, y que ahí, ahí, me parece importante que haya claridad sobre qué es lo que es adecuado, ahí probablemente va a ser un ad valorem más bien moderado, va a ir bajo, eh, y y la otra, y la otra estructura variable de función de las utilidades. Su secretario, nos quedan los últimos dos, tres minutos al cierre, así que ahí yo, eh, a lo mejor traspasaría, eh, pensando en estos desafíos del sector, aparte de algunas de las materias que hemos estado conversando, eh, que otros elementos pasan a ser importantes en la agenda, leía, por ejemplo, hoy día que compartíamos una, una medio de comunicación regional, eh, hablando de este plan de mil cien millones en créditos para reactivar la pequeña minería, eh, pero que hay otras materias que pueden ser importantes de aprovechar de mencionarlas antes del cierre, y que van a ser, eh, el norte, en este caso, para la cartera de minería. Sí, eh, para nosotros es súper importante, y está, está en el programa, es apoyar a la pequeña y mediana minería, ¿ya? En general, la discusión sobre minería en, en el país, eh, es gran minería céntrica, o sea, es gran minería, es todo, casi siempre está concentrada en la gran minería del cobre. Eh, pero resulta que tenemos un, un, un sector mediano y pequeño que es tremendamente importante, hay un, sin número de localidades cuya, cuya actividad económica principal es la actividad minera, y, y es la pequeña minería la que tiene un rol súper importante ahí. Entonces, como ministerio, nos parece muy relevante apoyar decididamente a ese sector. Eh, de hecho, hoy mismo se está lanzando el, el programa Chile Apoya para la pequeña, para la pequeña minería, en una actividad donde está participando la ministra en la, en la tercera región. Eh, y nosotros no nos quedamos solo ahí, sino que queremos darle, eh, un nuevo aire a los programas de fomento que se desarrollan para la pequeña minería. De hecho, hay ya funcionando un comité especial de fomento que está sesionando y tiene integrantes del ministerio y de NAMI, que quiere repensar el fomento y avanzar más allá de la entrega de subsidios para compras de equipo o desarrollo o desarrollo minero, y pensar esto ya de una manera integral. De hecho, se han iniciado conversaciones también con otras agencias del estado como Corfo para, eh, entregarle un, un impulso mucho mayor a la pequeña minería. Eh, y ese es uno de los, de los focos que vamos a tener durante esta administración. Perfecto, agradecemos esta mañana al subsecretario de minería, Billy Crach, con estos, eh, temas, considerando, bueno, la, la primera etapa, estamos en los primeros meses de la administración del presidente Gabriel Boric, así que, eh, ahí están los desafíos, algunos cortos, medianos, largo plazo, eh, a propósito de este importante tema para el país. Subsecretario, nuevamente, muchas gracias y que tengan una buena jornada. Muchas gracias igual a ustedes. Y cuando son, eh, a esta hora, cuatro minutos, para las diez de la mañana, agradecemos su sintonía en esta primera edición de Radio Análisis, por supuesto, toda la actualización informativa, eh, en los boletines, eh, durante la mañana, las trece horas, en la segunda edición de Radio Análisis, y también en radio.uchile.cl. Ricardo Hinojosa, cargo de la puesta al aire, Manuel Silva, en el streaming, también, eh, Tania González, en la producción, el equipo de Uchile TV, Diana Porras, quien les habla, y siga junto al acento 2.5, a continuación, semáforo, con la conducción de Antonella Esteves. Muy buenos días.